México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. Hola que tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo de la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Y ya mira nada más para todos ustedes. Me encuentro aquí con una figura espectacular de la música balada en Colombia, Álvaro José, maestro además, Álvaro José. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está el día hoy? Pues estamos en Bogotá, está el día asoleado, pero más asoleado por la viejita suya, maestro, a nuestros estudios. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuéntenos un poquitito de cuántos años en la música. Llevo muchos años. Yo empecé como en los años 75, con la época de la balada, Los Ángeles Negros, Germán de la Fuente. Yo empecé cantando baladita en ese entonces. Y en esa época yo hice un recorrido por todos los países centroamericanos. Yo estuve en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá. Alcancé a llegar a ese bello país, México. Y hice ese recorrido en el 75, 76 y llegué a Colombia. Me acuerdo mucho que me tocó coger un circo que se llamaba Acuarama, Los Delfines de Miami. Un circo que era de unos argentinos que tenía su criadero de delfines en Miami. Y yo cogí ese circo por cosas económicas en la República de El Salvador, en San Salvador. Para poderme salir del país. Porque ya estaba como atrapado ahí. Y trabajé la música en todos los países. En Honduras, por ejemplo, había un colombiano que se llamaba Tolilop. Me tendió la mano muchísimo en un canal que tenía allá de la televisión que se llamaba El Choc del Siete. Allá trabajé con ese canal haciendo de 12 a 1. Todos los días hacía un programa de media hora en el árbol que a Honduras. Y ese colombiano, Tony Love, de aquí, colombiano de Medellín. Me tiene una mano muy bien y me ayudó muchísimo. Bueno, para ustedes Corazón Olvida del Maestro Álvaro José, para todos ustedes. Mi corazón olvida, solo queda tu recuerdo. No le llores, Álvaro José. Por ahí, yo voy caminando, buscando el olvido de una mujer. Pogó tan mal en mi vida, cambió mi destino, sangró el corazón. Y por eso no quiero acordarme, yo quiero sacarla de mi corazón. Pogó tan mal en mi vida, cambió mi destino, sangró el corazón. Yo la amé de verdad. Y por eso la olvido, ya no existe amor. Como son las mujeres, porque pagan así, yo le di mi cariño, yo la amé de verdad. No hay remedio, no hay remedio que cure, yo la amé de verdad. Y por eso la olvido, y por eso la olvido. Ya no existe amor. Y por eso la olvido, ya no existe amor. Y por eso la olvido, ya no existe amor. Y por eso la olvido, ya no existe amor. Álvaro José bueno, está mi teléfono cierto, es el 312-519-8394 312-519-8394 y el 315 312-4954 claro que el más localizado es el 312 bueno maestro, se nos acaba el programa y bueno, un saludillo que quieras enviarle a cualquier persona en el mundo seguramente va a llegar claro que sí maestro, con mucho cariño y con un abrazo bien grandotote para cuando ella me pueda ver por allá a la hermosa María Guadalupe de Tijuana, México que nos conocimos, hicimos buenos amigos en Cuba, hace unos añitos y nos hemos hablado, nos hablamos seguido por teléfono y ojalá que me escuche y me esté viendo, pero un abrazo muy grandote a María Guadalupe, como dice ella, ¿no? bueno maestro se nos ha terminado el programa de la tardecita de hoy un abrazo especial para mis ciento ochenta mil Lupita Lupita un abrazo especial para todos mis ciento ochenta mil cibernautas y bueno, mis oyentes, mis televidentes del canal Mexicanísima TV un abrazo especial nos despedimos aquí con el maestro Álvaro José pura música balada baladita maestro, hasta una próxima muchas gracias muchas gracias maestro y gracias por esta bella entrevista a nivel internacional que y lo felicito por este por este programa o como se llama esta empresa tan bonita que usted tiene a nivel internacional y ojalá tenga muchos éxitos a nivel de todos los países muchas gracias gracias maestro saludo también especialísimo para el telar más grande de emisoras cincuenta y cuatro emisoras en Latinoamérica y bueno a todos esos locutores que hacen algo por los artistas y promocionan aquí en Mexicanísima TV abrazo les habló el buey de Jalisco hasta una próxima vámonos somos Mexicanísima TV TV búscanos en nuestras redes sociales les